¡Páres en la Cruz Blanca, por favor! Hola. ¿Aquí? ¿Cuál es su nombre, por favor? Santa Claus. Pero en el sur me dicen viejito pascuero, en Venezuela me dicen San Nicolás, en el norte me dicen Santa Claus. Pero necesito que me diga su nombre verdadero porque hay gente esperando para hacer castig, por favor, y para que pueda salir su cheque de pago. ¿Cuál es su nombre, por favor? Santa Claus Gisberg. Muy bien, señor Santa Claus. ¿Se sabe sus medidas? La verdad que yo no me acuerdo. Por favor. Señor Claus, ¿y cuántos años tiene usted, por favor? 633 años. Señor, estamos bien agotados, por favor. Señor, ¿qué edad tiene? 633 años, pero pronto serán 634. ¡Niñas! ¡Cómo las quiero! Así me siento mucho más cómodo. Estas niñas. No, 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 no Gracias por ver el video.